Y me gustas mucho, me gustas tanto que ni te imaginas Y me gustas mucho, que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un caso tuyo, ser dolor si estar a mi lado Y presumir de la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto Y estar, y estar a tu lado